Yo sé que es lo que está pasando, que es lo que sinceramente no tengo como, no me salen las palabras para comentar la situación por la que estamos atravesando con estos apagones y con el aumento de la tarifa eléctrica. Dios mío pero, y que es lo que pretenden hacer con nosotros, oigan y eso que no haya apagones, dice el talibán de Andrés Cuento. Él piensa, Andrés Cuento, que con hacer cuento y hacer chistes, y está hablando por los medios de comunicación, a él lo van a elegir en el PRM como candidato a síndico o alcalde por el PRM, solamente la mente de él y algunos tumbas polvo, algunos lambones que andan con él ahí, sacudiéndole polvo, ellos piensan que Andrés Cuento, digo cuento, la base del PRM lo va a elegir en el PRM, lo va a elegir en el PRM, lo va a elegir en el PRM, lo va a elegir a él como el alcalde. Pero además señores, un elemento como Andrés Cuento, que hable tanto disparate, óigame, que hable tanto disparate, óigame, y aparte lo disparate que habla, es apagones por un tubo, apagones por un tubo, aparte de sus apagones, óigame, esos recibos de la luz o la factura, están por la santa nube, pero también él dice, que aquí no se va la luz, que no hay apagones, que los apagones desaparecieron. Él dice que hay apagones, no en la República Dominicana, que no, que aquí no hay apagones. Vamos a escuchar lo que dice este charlatanazo. Llegó el 16 de agosto de 2020, la República Dominicana no hay apagones. República Dominicana. Llegó el 16 de agosto de 2020, la República Dominicana no hay apagones. Óigame. Oiga lo que dice el charlatan. ¿Qué es lo que dice, Joná? Llegó el 16 de agosto de 2020, la República Dominicana no hay apagones. Vamos el pueblo, Joná, vamos, vamos a escuchar esto. Pero, ¿cómo es posible esto, señores? Que no hay apagones. Ey, Pip. Ay, mi madre, Dios mío. No hay apagones. No se va la luz. Y la factura por las altas nubes. Usted, se llama, lo es televidente. ¿De cuánto me llegó la factura? Este mes. 10,300 pesos con 10 centavos me llegó. 10,300 con 10 centavos. Me llegó la factura hoy en casa, señores. Pero, ¿de dónde, diablo, yo voy a consumir toda esa energía eléctrica? ¿De dónde? ¿O acaso el pueblo tiene que estar cubriéndole a estos políticos la botella? Toda esa tumba polvo que tiene Andrés Cuesto, toda esa botella que tiene ahí en el Norte, nosotros tenemos que pagarla. ¿Eh? Coño, pero carajo, Dios mío. ¿O será el diablo que le va a pagar 10,000 pesos de luz? ¿Y de dónde yo voy a pagar 10,300 pesos de luz? ¿De dónde? Yo no soy botella del gobierno, yo no tengo botella, coño. Yo trabajo día y noche. Yo me tranocho, coño, trabajando, arriesgando mi vida y arriesgando la vida de mi familia. Para estos malditos políticos, el diablo, pendejos, el diablo, coño. Maricones, coño. Bugarrones, el diablo, coño. ¿Quieran quedarse con lo mío? Adiós, coño, carajo. Pero ven qué abuso el diablo, gente, que están haciendo conmigo. Es abusando que están, coño, carajo. El de Norte está abusando conmigo, coño. Abusadores. Coño, ¿de dónde yo voy a pagar 10,000 pesos de luz? ¿De dónde? Yo lo estoy robando, lo estoy atracando, lo voy a vender drogas, coño. Yo trabajo raramente. Para que estos malditos políticos, coño, quieran abusar del hombre cero, del hombre de trabajo, coño. Andrés Cuatro es lo que está abusando ahí, coño, no joda. ¿Abusadores, coño? Hello. Coño, pero yo... ¿Por quién va a abusar por ahí? ¿Cómo yo voy a pagar 10,000 pesos, coño, de energía eléctrica, no joda? ¿Será en la casa de ahí que no hay apagón? Abusador, coño, carajo, pues eso es abusar. Apagón, coño, por un tubo y también, coño, se lo quieren meter ahí frío a uno, coño. Azaroso es el diablo. Hello. Hello, buenas. Sí. Oye, Hernando Reyes, tú ahora porque te llegó así, pero cuando le llega a otra gente, tú no dices nada. Coño, pero va acá, si ustedes lo denuncian. Denúncienlo, coño, carajo. Oye, ¿qué dice esta charla, Tana? Denúncienlo. ¿Todos quieren dejármelo a mí? ¿Todos quieren dejármelo a mí? ¿Helo? 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 Sí. Ay, pero aquí hay tu mayor, yo tengo un motorrillito de Vendavichuela y me está llegando la luz de 700 y 800 y me está llegando de 1.265. Un abusador, es que lo que están abusando es de Norte, coño. Es abusando lo que está en el Norte. ¿Qué es lo que está en el Norte? Abusando que están. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Sí. Se me ha congestionado la línea aquí, no sé yo ni qué hacer ahora en esta vaina. A veces no vale ni la pena uno, coño, ponerse... Hello. Hello, 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 hello. Bueno, se ha congestionado la línea, señor. El teléfono dice... Hello, buenas. Sí, sí, en el Achanchi, te voy a comunicar con el Cheta. Oye, entonces, ¿para qué no va? ¿Para el conferencia? Está llamando Calimán, pero es que no me entra. Hello. Dígame, señora. Buenas. Dígamelo. Buenas. Dígame, señor. Pero dime, ¿qué es lo que tú quieres? Que le diga, señor, señor, señor. Hello. Hello, Orlando Reyes, buena noche. Buenas. Aquí en esa semana tuvimos una... Le decía Samantha, tuvimos una pagón de cuatro horas a noche. Y hoy se fue a las cuatro y media y llegó a las siete y media. Y en la calle no hay luz. Los pocos venían a poner una lámpara y quemaban las otras lámparas. Ya va a lo curro. A lo curro, le decía Samantha. Ya tú sabes, en Carabacoa. Ok. Muchas gracias. Ok. Hello. Buenas. Buenas, Orlando. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Dígame a ese tipo, Orlando, que es un tiempo de cuenta que no hay luz aquí en la magisterial tampoco desde la mañana. No, esto es un desastre lo que hay. Un desastre lo que hay. Puro desastre. Un puro desastre. Ay, porque no quieren entrar a la llamada del Cali. Déjame ver. Uf. Dios mío. Cuánta impotencia, eh. Tiene unos coños que dar en su cuarto a estos buenos pendejos. A estos malditos abusadores, coño. Hello. Sí. Dímelo, Cali. ¿Qué? 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 No, no. Es abusado que está en Cali. Estamos jodidos, Calimán. Bueno. Así es. Ok. Ok, Calimán. Toma acá con Ben Ben Ben. No, que voy a joder con esta vaina. Quíteme esa vaina de ahí, Jornal. No, quíteme esa vaina de ahí ya, coño. No lo quiero ver. Quíteme esa vaina de ahí. Vamos con la noticia. Me va a dar un infarto aquí. Me va a jugar el corazón aquí. Estoy viendo ese azaroso ahí en pantalla. Increíble esto, coño. Increíble esto, coño, carajo. Gracias. Gracias. Gracias.